Nos encontramos en las afueras del Centro Educativo La Puerta porque en estos momentos se va a realizar la certificación de un curso de panadería que hicieron alumnos acá del recinto. El colegio se convertirá a técnico profesional en marzo. Los invito a ver el siguiente informe. Hoy día es la culminación de los talleres de panadería-pastelería de este año que fueron financiados por el gobierno regional. Y además estamos mostrando el inicio del cambio a una escuela, a un colegio técnico profesional. Es un hito y en el fondo como humaniza, como fundación, estamos felices porque fuimos visionarias de que la reinserción y la disminución en los índices de deserción son posibles. Nosotros comenzamos dando oficios, dando solamente talleres de panadería. Y ahora los niños, aparte de salir con un técnico profesional, los certificamos también por competencias laborales. A través de Chile Valora, que es una empresa del gobierno, que certifica por el oficio y eso les sirve mucho para poder desempeñarse en un buen trabajo. Y siempre hemos ido como subiendo en la escala de cosas que les hemos entregado a los niños. Y no solo el oficio, sino que toda la ayuda psicológica, de habilidades blandas, de que ellos puedan sostenerse en el mundo laboral después que salen de acá. ¿Vieron el interés en los niños de participar de él? ¿Se motivaron? La verdad es que cuando recién nosotros empezamos, fue increíble. Los niños venían los días, asistían a clase los días que había taller de panadería. Y los demás faltaban, por lo tanto, esa fue una necesidad. Después nos decían, tía, vamos a salir de cuarto medio y nunca vamos a tener nada. Vamos a salir y ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso de imprimirle el título de una certificación en que podían optar a un oficio más digno, es un plus. Ya tenemos niños trabajando en los hoteles par plaza, otros en Dominos, Pisa, y así varios ya están teniendo, diciendo, yo vencí a la adversidad y yo me la puedo. Lo bueno es que el Liceo de la Puerta hoy día realmente se muestra a la comunidad como un hito, como un colegio que sí pueden los niños, en que sí hay reinserción, en que sí vence la adversidad, en que sí hay gente buena y que quiere estudiar y que quiere vencer. Ya no es el Liceo de la Puerta antiguo, es un Liceo de la Puerta que los niños sí quieren venir. Bueno, yo soy Alan Contreras y yo me ingresé hace dos años desde el Liceo, por Humaniza y me dieron la herramienta y las bases para yo salir a trabajar y buscar pega y aprender más por otros lugares. Me llamo Brian Velasquez y este año acabé mi año de estudio. Y gracias a Dios me voy con algo de aquí, de la Fundación Humaniza, que si hubieran los ayudado en todo motivo a nosotros, aunque no lo crea, es como una salida que el que la quiere puede surgir y tomar y imagínese hacer cosas maravillosas solamente con esfuerzo. Soy Edgar Fernández, hoy día actualmente chefe ejecutivo de los hoteles Plaza del Bosque, pero yo partí con la Fundación Humaniza hace casi cuatro años atrás. Fui yo creo el gestor y el primer apoyo de la Fundación, a la cual obviamente también yo estoy súper agradecido por todo lo que nos entregaron y todo lo que nos enseñaron a las herramientas que nos dieron para poder compartir con los chicos y con todos los que son los niños que están involucrados en todo el tema de la reincención social. Nos encontramos junto a la Ceremi Educación, Bárbara Soto. ¿Cómo está Ceremi? Cuéntame, ¿qué opina de todo este evento que se está realizando hoy día? ¿Cómo esto ha aportado también a la sociedad y a la educación, por supuesto, de la comuna de Colina? Yo estoy súper contenta porque la verdad es que yo creo que estas cosas demuestran al mundo que es posible. Y cada vez que nosotros vemos ejemplos de que es real, que el cambio se puede, que los niños todos quieren y pueden aprender, porque acá estamos con algunos casos de niños egresados que me decían, bueno, yo me portaba pésimo y ahora trabajo, aprendí acá y ahora trabajo en un hotel y le cuentan a sus compañeros de generaciones siguientes y ellos dicen, chuta, es posible. Este tipo de ejemplos demuestran que efectivamente es así, que cuando hay pasión, que cuando usted tiene profesores motivados, enamorados de lo que hacen, cuando tiene niños que además muchas veces han sido cuestionados, han sido puestos en tela de juicio, muchas veces han escuchado que les dicen que no, que les cierran las puertas, pero cuando uno tiene profesores motivados, un colegio enamorado, una infraestructura espectacular, la verdad es que es posible, uno viene acá y no hay ninguna diferencia con un colegio particular, no hay ninguna diferencia con un colegio de grandes resultados académicos, es más, yo creo que esta infraestructura es de las más bonitas que yo he visto de todos los colegios que he visitado y eso que hemos visitado 386 colegios en estos seis meses, y es de las más bonitas, los niños tienen piscina, tienen un jardín espectacular, pero además tiene mucha gente en el círculo motivado, o sea, profesores motivados, una directora muy motivada, un alcalde que los ayuda, un consejero regional que está de hecho presente, un gobernador presente, o sea, tiene como todas las autoridades presentes y además tiene todos como los factores protectores, entonces, es importante. Seremi, viendo lo exitoso que ha sido, por decirlo así, este proyecto, ¿piensan desde el Ministerio replicarlo también en otros lugares? Porque esto es más o menos inédito, ¿no? Claro, más o menos inédito y la verdad es que hay diferentes iniciativas en distintas partes de la región y nosotros eso estamos visitando, diferentes iniciativas como para replicar las mejores, para compartir estos conocimientos, nosotros llegamos a una realidad en la que nos dimos cuenta que no todos los colegios comparten sus buenas iniciativas, muchas veces es como, esta es mi iniciativa, y no por querer, sino porque no hay esos espacios, entonces, la verdad es que nosotros queremos generar esos espacios donde los colegios puedan intercambiar iniciativas y podamos efectivamente replicar buenas ideas como esta y otras a nivel regional y ojalá a nivel país también. Bueno, es una actividad bien única porque es un colegio especial, es un centro de educación que acoge a niños de jóvenes, ya entre 6, de secto básico a cuarto medio, en donde son los que tienen problemas en otros colegios por distintas características de ellos, grupos familiares, y han terminado acá, y este colegio ha tenido una evolución en el tiempo, y hoy día ya se va a convertir en un instituto, va a ser un instituto técnico profesional, hoy día es un colegio humanista, científico humanista, y ese trabajo, esa conversión, ha sido de la mano entre la Corporación de Educación de la Municipalidad, que obviamente es la que administra el colegio, la que ha hecho todas las mejoras, las instalaciones durante los años, a la Fundación Humaniza, que dirige Marcia Tabac, que es súper comprometida con la educación, y el gobierno regional, donde estamos los cores, en donde hemos ido aportando recursos a través de un programa que se llama 6%, y que ha permitido durante 6 años consecutivos dotar de toda la infraestructura gastronómica, en cuanto a horno, maquinaria, etc., para que ellos puedan hacer esta actividad técnica. Y esto es lo que ha convertido este proyecto de educación en lo que va a ser un instituto profesional. O sea, es la evolución de un colegio para personas con muchos problemas sociales, que no asistían a clases, se está transformando después de 6, 7 años en un instituto. O sea, la verdad que yo estoy súper contento con lo que se está realizando, con este apoyo municipal, corporación, fundación y gobierno regional. Hay una triología de buena voluntad de crear un proyecto para sacar a estos niños y jóvenes adelante. Gracias. 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 Gracias.